Viene el enemigo, vamos a luchar Me enviaron, nenas, tal vez a jugar Hoy das lastema, vais a aprender Pasión, deber, valor y virtud Pues yo ya lo logré, ahora tú La quietud del bosque y el ardor del sol Cuando los consigues, tuyo es el control Y aunque eres hoy patético, todo un hombre haré Y serás el mejor para mí Yo ya no puedo ya ni respirar Despedirme de mi gente El tiempo que falte a la escuela a entrenar Yo ya la veo renunciar Que no vaya a descubrirme Como desearía hoy saber nadar Con valor Seré más alto que un río bravo Con valor Tendré la fuerza de un gran tifón Con valor Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón Vienen ya los unos Y no hay más que hablar Si haces lo que ordene Te podrás salvar No estás listo aún Para luchar Y sobras ya Te irás de aquí No serás El mejor Para mí Con valor Seré más alto que un río bravo Con valor Tendré la fuerza de un gran tifón Con valor Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón La luna sabrá guiar el corazón La luna sabrá guiar el corazón ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!